¡Hola amigos! ¡Oh Dios mío! Que sí fue traumático, tío. Claro que lo fue. Entonces, para que ustedes niñas no cometan el mismo error. No digo niños porque no conozco a ningún niño ni aunque se maquille que usa extensiones de pestañas. Entonces, niñas... Bueno, verán, todo comenzó hace ya algunos ayeres cuando todo esto de las extensiones de pestaña empezó como a hacer el boom. Y yo decía, ¡Wow! ¡Qué chido! Imagínate tener unas extensiones y poderlas hacer así, y hacer como unas mariposas en los ojos y abanicos, echarle aire a todo mundo y estar perfecto siempre. Pero lo cierto es que cuando recién salió era muy caro y no lo hacían en todos lados. O sea, menos en mi rancho que en Guanajuato, pues no lo hacían. Pues con el tiempo se me fueron quitando las ganas y de repente me volvían a dar ganas, de repente se volvían a quitar, de repente pues me daban ganas de volver a probar porque se volvían a poner de moda y así. Y al final, como por ahí de marzo, cuando ya se acercaba mi viaje a Japón y a Corea, yo dije, ha de estar chido ponerte extensiones de pestañas y no te de viaje porque pues así no te tienes que estar pintando ni te estás preocupando y siempre sales perfecta las fotos, ¿no? Y así. Entonces yo estuve investigué, investigué y investigué porque no sabía de nadie a quién le hubo una foto que las pusiera. Total, al final, así como ya saben que el FBI y la CIA nos espían por nuestros aparatos tecnológicos, pues un día después de tanto decirlo me llegó la publicidad a un lugar donde los ponía y como es un lugar que yo conozco y que es muy de confianza, aunque no eran personas de ahí, sino era como un externo que estaba invitado ahí, pues yo dije, va, me las pongo y aparte van en descuento, en descuento y aún así me salieron de $1,400 pesos, o sea, es bastante caro. Yo dije, va, me las pongo tres días antes de que me vaya y así, ¿no? Total, pregunté, hice mi cita, llegué y pues la verdad ponerte las pestañas no es nada del otro mundo, o sea, no es como que necesites una cosa muy especial, solamente tienes que ir desmaquillada y ya. Eso es todo. El procedimiento dura como hora y media, dos horas, porque si te ponen pestaña por pestaña en tus pestañas, es como cuando te ponen extensiones de cabello, de esos que es pelo por pelo casi casi, y que te amarran un pelo a otro pelo para que sea súper natural, pues así lo mismo ponen las pestañas. Entonces te ponen aquí como unos parches que te agarran las pestañas de abajo para que no se te peguen las pestañas de arriba. Y pues tú nada más tienes que estar con los ojos cerrados, acostada, y pues si te quieres dormir te duermes, te ponen musiquita, y después de una y media, tata prum, tienes pestañas así de ensueño de crin, 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 ¿no? Mayor miedo, se los voy a decir de un inicio, era ponerme pestañas y ya ven que cuando se ponen pestañas postizas, como que los ojos al principio lo sienten así de, ah, me he pesado, ¿qué estoy haciendo? Y ya después como que ya se acostumbran al peso y pueden abrir más. Pero estas cosas no pesaban absolutamente nada, o sea, era una maravilla de la vida, así, fabuloso, todo por siempre. Y yo así de... Y así, ¿no? Y sí me dijeron así de que mira, los cuidados son los siguientes. Uno, no puedes ponerte maquillaje en las pestañas ni cerca de las pestañas porque no te las puedes desmaquillar porque se te puede atorar el algodón o la toallita o algo y tus pestañas valieron. Dos, no puedes tocar tus pestañas con tus manos ni con otra cosa que no sea el cepillo especial que nosotros te damos. Tres, no puedes echarte agua directamente a los ojos ni de la regadera ni así ni nada, o sea, si te bañas así casi casi que sea así de que no, por favor, no me toques. Y si te lavas la cara que sea así de que tranquila, ¿no? Nada de... Entonces yo dije, pues, yo lo puedo sobrevivir con eso, ¿no? No hay tanto problema, o sea, ustedes saben que tengo el delineado tatuado, dije, no necesito maquillarme, no uso sombras y no uso otro tipo de maquillaje en mi cara más que mis cachetes y mis labios, punto. Entonces, pues, ya fui muy feliz y mientras iba siendo feliz me preguntaba, oigan, pero ¿por qué entonces te dicen que te puedes ir a la playa? O sea, yo no iba a la playa ni a la alberca ni nada de eso, pero yo decía, ¿por qué entonces hay gente que se las pone para la playa y la alberca si dicen que no te las puedes mojar? ¡Meh! X, ¿no? Como yo no me iba a ir a la playa, dejé de preocuparme por ese asunto y seguí con mi vida. Total, me fui a mi viaje y cuando llegué a Japón todo era felicidad y todo eso, hasta que en una de esas que me estaba bañando me cayó agua directamente en los ojos y fue la pesadilla, lo peor que me pudo haber pasado en el mundo. Una, las pestañas, como ustedes saben, funcionan como el filtro para que no entre basura a tus ojitos. Entonces, cuando tú te mojas, tus pestañas se caen, ¿no? Para protegerlos. Entonces, imagínense que estas cosas siempre están paradas por completo y pues estas no se bajan. No se bajan y al no bajarse, ¿qué pasa? Pues que te entran las cosas directamente. Entonces, a eso súmenle que yo uso lentes de contacto y si tú usas lentes de contacto, lo sabrás, y si no, yo se los cuento. Si cuando te entra una basura o una pelucita minúscula al ojo sientes que te mueres, cuando tienes lentes de contacto sientes que te mueres el triple. O sea, es la pesadilla del mundo, de verdad. Entonces, cuando se me metió el agua directamente al ojo, yo sentí que me moría. Dije, ya valí, voy a perder los ojos aquí. O sea, ¿qué me está pasando? No puede ser posible tanto que me cuidé. Después de un gran rato de estar sufriendo la regadera con eso, dije, no, pues con razón no te puede caer agua a los ojos. Y seguí pensando en qué pasaba si yo voy a ir a la playa o a la alberca. O sea, hubiera sufrido muchísimo, 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 ¿no? Pero después de eso como que seguí tomando mis precauciones. Ya no, o sea, casi casi que me metí así con gogles de buzo a bañarme porque sí me daba mucho miedo que me volviera a pasar. Me volví a pasar otras dos veces más o menos porque no es que sea descuidada, sino que simplemente a veces te salpicas sin querer o algo así. Entonces sí, era muy terrible para mí. Pero X, porque yo seguía siendo tabulosa en las fotos, ¿no? Me la seguía cepillando con mi cepillito y todo bien. Hasta que de repente me empecé a dar cuenta que de uno de mis ojos, no me acuerdo cuál, creo que fue de... Sí, fue de este, porque siempre me peino así. De mi ojo de mi lado derecho se me empezó como que bajar la pestaña. Así extraño, ¿no? O sea, como que todo estaba así y ese se me estaba medio bajando. O sea, ya no estaba así, estaba como así. Entonces yo dije, pues qué raro. Pero me despeinaba, me la... Como que subí encima de la otra pestaña y voilà, ¿no? Ya no había más de problema. Así pasaron los días mientras yo estaba en Japón. Hasta que llegó el punto de viajar de Japón a Corea. En ese vuelo no sé qué pasó. Yo creo que iba a pasar una partícula de pelusa volando por el aire. Y en eso, ¡cataplum! Me cae en el ojo. Y yo, no puede ser posible. Intentando separarla con el pinche cepillito pequeño, minúsculo. Y pues ya, la saqué, todo perfecto. Cuando me voy dando cuenta que con esa minúscula pelusa, como que mi pestaña se enredó con otra pestaña. Y se veían terribles mis pestañas. Se veían así. Así, o sea, de verdad, era horrible. Y no obstante que se veía así, me empezaron a picar el ojo. Entonces yo me empecé a desesperar mucho porque yo decía, bueno, pues las peino con el cepillo. Y ya no hay ningún problema. Y me puedo seguir viviendo con mi vida normalmente. Pero no, porque se me seguían cayendo. Y cayendo, y cayendo. Y pues obviamente no podía tocarlas con las manos. No podía jagarlas. No podía ponerles maquillaje. No podía hacer absolutamente nada. Yo estaba del otro lado del mundo. En un lugar donde ni siquiera hablan mi idioma. Y algunos ni siquiera hablan inglés. Entonces imagínense la desesperación que yo estaba sintiendo en esos momentos en el avión. Total. Me desesperé tanto que dije, no puede ser porque ni siquiera puedo abrir bien el ojo. Me lo tallé y ¡pum! O sea, me empezaron a venir las pestañas en mis manos. Para mí eso fue traumático porque yo claramente vi cómo con las pestañas, con las extensiones, se venían mis pestañas reales. Cuando yo voy sacando el espejo para verme, me voy dando cuenta que de donde se cayó el ponche de extensiones, no tenía pestañas. Ya no tenía pestañas. O sea, no era como que se estuvieran trozados. No, simplemente no tenía pestañas. Me empecé a preocupar muchísimo y me entró ansiedad. Ustedes saben que yo tengo un poco de ansiedad. Entonces me empezó a dar ansiedad de ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y me empecé a tallar mi ojito porque me empezó a desesperar más porque me seguía picando las pestañas. Y pues de repente ya no tenía la mitad de las pestañas, ni las extensiones, ni las mías y las que tenía que me llegaban a quedar estaban trozadas. Total que mis pestañas se murieron, se destrozaron y este ojo seguía flawless, ¿no? O sea, perfecto. Cuando llegamos a Corea, afortunadamente, me presentan a una chica que es coreana y que pues se las había de todas, todas en Corea. Afortunadamente, ella me contactó con alguien que me quitó las extensiones de los dos ojos. Lamentablemente, cuando me las quita, me voy dando cuenta de la desgracia y de la realidad de las extensiones de pestañas. No obstante de que ya me había fregado todas las pestañas de este ojo, como pueden apreciarlo en esta foto. O sea, de que las tenía trozadas y en algunas partes ya no tenía pestañas. Las de este lado me quedaron totalmente débiles, me quedaron cortitas y fue horrible. O sea, créanme que para quitarme las también tomas su tiempo, te ponen un líquido especial porque es un pegamento muy, muy fuerte que te ponen las pestañas. Y pues, quieran romper mis pestañas, se debilitaron muchísimo. Mi trauma mayor llegó cuando me voy dando cuenta, investigando, que las pestañas tardan de tres a cuatro meses en crecerte. Y me voy dando cuenta de que yo no era la única persona que había sufrido algo así con las extensiones de pestañas. Sino que había muchísimas chavas que habían sufrido que yo ni siquiera me había puesto a investigar, ¿saben? O sea, que yo era así como, sí, yo quiero lo que está de moda y ¡pum! Se acabó. Me estresé muchísimo porque yo ya no tenía pestañas. O sea, ya no había modo ni siquiera de disimularle que tenía porque no podía ponerme rímel porque no tenía pestañas. Fue un tramo muy grande para mí. Y más estando de viaje donde, por floja, porque no quería pintarme, me puse extensiones de pestañas. Total, que seguí investigando qué podía hacer para que mis pestañas crecieran. Que húntate aceite de coco, que húntate aceite de la Virgen María, que húntate aceite de los dioses del Olimpo. O sea, mil cosas que yo ni siquiera sabía cómo iba a poder conseguir en Corea. O sea, jamás en la vida. Entonces, cuando fuimos a esa calle, que siempre se me olvida cómo se llama, que venden cosas de cosméticos y así, me encontré esta maravilla del mundo que se llama Dr. Lash Serum. Venía así sola o en paquetito. Yo lo compré en paquetito. La verdad sí me costó caro. Me acuerdo que me costó como 800 pesos mexicanos más o menos las dos cosas juntas. Pero te la tenías que poner esta todas las mañanas y los dos juntos otra vez todas las noches. Entonces, en este dedito te ponías la crema y te hacías así, clink, 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 como digamos, como la raíz de las pestañas. Y luego te ponías este como si fuera un rimel. Así, crin, 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 bueno, en las pocas pestañas que tuvieras. Y las de otras también porque estaban muy débiles. Se supone que esto, en tres semanas o menos, daba resultados. Yo estaba muy escéptica al respecto, pero la verdad es que funcionó. Y creo que ahorita incluso tengo un poquitito más largas las pestañas. No más voluminosas, pero sí más largas. Y obviamente ya tengo pestañas donde ya no tenía. Y de cualquier manera, pues, esta persona yo la contacté, le comenté lo que pasó. Y me regaló este que se llama Excellent Eyelash Treatment. Este que yo investigué y también cuesta caro. Cuesta como 400 o 300 pesos mexicanos. Y este también es como un rimel. Este te lo pones antes de tu rimel normal. En las mañanas y en las noches también para dormir. Entonces yo me ponía las tres cosas juntas. Y así es como logré que mis pestañas volvieran a crecer. Ahora, en mi experiencia, yo no se las recomiendo a nadie por lo que me pasó, por todo lo que leí ya después, por todo lo que me informé. Porque neta te debilitan muchísimo las pestañas. No es barato. O sea, a mí me salió barato. Les digo 1.400 pesos con descuento. Pero sé que hay unos lugares donde cuesta muchísimo más caro. El retoque te lo tienes que hacer cada 15 días más o menos. Y los retoques cuestan entre 400 y 700 pesos. Entonces, sí es algo en lo que tienes que invertir muchísimo dinero. Muchísimos cuidados. Y no es nada chido no poderte bañar a gusto. No poderte lavar la cara a gusto. No poderte botar tus ojitos a gusto. No poder ponerte los dientes de contacto a gusto. O sea, muchas cosas. Entonces, yo no lo recomiendo. Pero eso ya depende de cada una de ustedes. Díganme allá abajo en los comentarios si ustedes ya usaron extensiones de pestañas. ¿Cuáles fueron sus experiencias? O si conocen a alguien que haya tenido una experiencia similar y todo esto. Si les gustaría más videos de este tipo de experiencias de mí con alguna otra cosa. Como, no sé, la micropigmentación que tengo en las cegas. O el tatuado. O el tatuado. O otra cosa. Díganmelo allá abajo en los comentarios. Y con muchísimo gusto lo hago. Ya saben que yo los quiero mucho. Les mando un beso enorme. Todos mis restos están allá abajo en la cajita feliz. No olviden darle a la manita arriba y compartir. Porque si no, esta familia no crece. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!